Los bosques, ríos, mares, montañas… ¿Es tan necesario cuidarlos y evitar que desaparezcan? Mantener la naturaleza en su estado original es muy necesario para que el planeta no se desestabilice. Y para ello está la ecología, la ciencia que se ocupa del estudio del medio natural. La ecología estudia, entre otras cosas, la biosfera, que es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Pero claro, no toda la biosfera es igual, y por eso se puede dividir en ecosistemas dependiendo de una serie de características que tengan en común. Porque, claro, no es lo mismo un desierto que un océano, o un bosque que el Ártico. Para que lo entiendas mejor, un ecosistema es el conjunto de seres vivos que vive en una parte de la biosfera. Es decir, el ecosistema es el entorno físico en el que viven y las relaciones que establecen entre ellos y con el propio entorno. Y al conjunto de todos los ecosistemas del planeta se le llama ecosfera. Por ejemplo, un ecosistema puede ser el Parque del Retiro de Madrid, con todos los animales que conviven y hacen su vida allí. Pero cuidado, porque para definir bien un ecosistema necesitas conocer bien sus componentes, el biotopo y la biocenosis. Pues bien, el biotopo es básicamente el medio físico del ecosistema y las condiciones ambientales que lo caracterizan. Por ejemplo, en un bosque, el biotopo es el relieve, el tipo de terreno, las condiciones climatológicas, entre otros. Y la biocenosis es el conjunto de los seres vivos que viven en un determinado ecosistema. En el ejemplo del bosque, la biocenosis son todos sus animales, aves, ciervos, mariposas y demás. Por tanto, el ecosistema es la suma de biotopo, la biocenosis y las relaciones que se establecen entre ellos. Muy bien, ahora vamos a profundizar en sus componentes. Empecemos con el biotopo. El biotopo se compone de dos cosas. El medio físico y las condiciones ambientales que lo caracterizan, que también se conocen como factores abióticos. Tiene en cuenta que el medio físico es el lugar en el que viven los seres vivos de un ecosistema y que utilizan para intercambiar materia y energía. Este medio puede ser acuático, por ejemplo, donde es el agua el componente que tiene los nutrientes y gases necesarios para que los seres vivos puedan nutrirse. O el biotopo puede ser terrestre. En estos casos, el medio físico está en la superficie y es su contacto con la atmósfera lo que proporciona los gases necesarios para los seres vivos, mientras que los nutrientes se obtienen de otros seres vivos. El Parque del Retiro es un ejemplo de ecosistema donde se combinan los dos medios, ya que hay un estanque, que es un medio acuático, y también hay una gran superficie terrestre. Pero el medio no lo es todo. También están los factores abióticos, que son los factores físicos y químicos que, a su vez, determinan las condiciones ambientales del biotopo. Hay muchos factores importantes. La luz, por ejemplo, es la fuente principal de energía de los ecosistemas y su presencia hace que organismos fotosintéticos puedan existir en ese medio. En el ejemplo del Parque del Retiro, la luz es solar. El agua es también otro factor importantísimo, ya que es indispensable para la vida, porque el funcionamiento de todos los organismos celulares depende de ella. En el Parque del Retiro, el agua está tanto en los periodos de lluvia como en el estanque y el agua que se evapora del mismo. Y otro factor abiótico importantísimo es la temperatura, que limita qué especies habitan en cada ecosistema. Ya que, por ejemplo, especies que solo viven en climas con temperaturas bajas como los pingüinos no pueden vivir en el Parque del Retiro. ¡Perfecto! Ya que has visto con más detalle el biotopo, ¡es hora de pasar a la biocenosis! En esta parte, como has visto, incluye a todos los organismos que habitan en un ecosistema. También forman parte las relaciones que se establecen entre estos organismos, sean de la misma especie o no. El conjunto de organismos de la misma especie se llama población. Así, todos los patos que viven en el Parque del Retiro forman una población. Dentro de la ecosfera, cada especie elige el hábitat más adecuado en función del biotopo, ya que cada especie necesita explotar unos recursos del medio y de otros seres vivos para sobrevivir. Por ejemplo, la golondrina es un ave diurna que se alimenta de insectos, por lo que solo puede vivir en un ecosistema en el que haya insectos y luz solar. ¡Y eso es todo! Ya has visto que la biosfera es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, que se divide en porciones más pequeñas y con características comunes que se conocen como ecosistemas. No te olvides que un ecosistema está formado por el biotopo, el medio físico y las condiciones ambientales que lo caracterizan, y la biocenosis, su conjunto de seres vivos. Aparte, el ecosistema está formado por las relaciones que se establecen entre estos seres vivos. Y el conjunto de todos los ecosistemas del planeta es la ecosfera. Ya puedes atreverte con el test para ver cuánto has aprendido. ¡Hasta pronto!